Bueno, yo creo que nos ha costado bastante empezar por temas de comunicación y ha sido un poco una montaña rusa, pero al final hemos conseguido sacarlo de una manera u otra, gracias a la colaboración de todas las compañeras del banquillo, así que bueno, espero que mañana vaya mejor.